El Club de Leones fue la sede del Mr. Oaxaca Juvenil y Veteranos 2016. En punto de las 6 de la mañana comenzó el desfile de curvas y músculos por parte de los atletas. El presidente de la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verdad Antequera, Emilio Redondo, fungió como juez y moderador de poses. Cientos de aficionados y amigos llegaron a apoyar a su atleta favorito de los 190 competidores que participaron en la eliminatoria estatal. Iniciaron con categorías juveniles, después las chicas en bikini, para proseguir con los novatos y veteranos. Las palmas las llevó el juvenil Omar Montes Colmenares, quien se coronó como el campeón. José Antonio Franco se coronó como veteranos, mientras Maritza Romano fue la reina de la tarde al ganar el Fitness Bikini juvenil. Los campeones absolutos representarán a nuestro estado en el Mr. México Juvenil y Veteranos 2016 que se realizará a finales del presente mes en la capital. Con imágenes lavando precio, para MVM Deportes, Jair Toledo.